Amigos y amigas que me ven en diferentes países del mundo, mire, hoy me he trasladado hacia la finca de Don Elías Enríquez, mire, una finca de café en el cual está en proceso de producción. Don Elías es una persona de Marcincales en el cual él ha dado mantenimiento y aparte de darle mantenimiento a estas fincas, le ha dado oportunidades a muchas personas para que precisamente en el corte del café vengan y de esa manera tengan la oportunidad de cortar café. Se puede observar usted, amigo, que nos ve en diferentes partes del mundo, allá en Estados Unidos, en Canadá, en cualquier país donde tengo bastante audiencia. ¡Qué belleza, mire! Créame decirle, impresionante. Y para que conozcan un poco, aquí tengo a Don Elías. Don Elías, un placer enorme de saludarlo y gracias por invitarme a su finca para conocer su producción. Aquí, aquí queríamos, estamos ahí en producción ahorita, en pleno, cortando el producto. Aquí tenemos los muchachos chapines que podemos dialogar con uno de ellos. Venga para acá. Así es, pues vamos a conocer también las expresiones. Hola, ¿cómo estás? Bien. Véngase para acá también. Mire, Don Elías ha dado oportunidades a muchas personas de aquí, de Honduras y de Guatemala. La verdad, ¿cómo te sientes al cortar el café en esta finca? Bien. ¿Súper bien? Sí. O sea, que verdaderamente, ¿cuántas arrobas haces? Casi 15 o 20. Oigan bien, amigos, que nos ven en diferentes partes, ¿cómo se produce verdaderamente el café? Mire, el café es el grano aromático que ha representado Honduras e inclusive han habido eventos a nivel internacional. Y Honduras ha sacado siempre lugares. ¿De qué parte de Guatemala usted viene? De Baja Verapaz. Baja Verapaz. Especialmente, pues, ¿cuántas familias han venido acá a cortar café? Casi de 14. Oiga bien, 14 familias y han sido y están siendo beneficiadas a través del corte de café. Mire, Don Elías, pues, es una de las personas que le ha dado oportunidad. ¿Cómo se siente usted de dar y de trabajar aquí con Don Elías? Es bien. Es un buen patrón. Es un buen patrón, ¿verdad? Sí, está bien. Y... Así que vamos a... Mire, para cortar café, yo tuve la oportunidad de cortar café, pues, es interesante porque usted lo cuerta de grano en grano, ¿verdad? Sí. Porque si lo jala así, va a quedar, más que todo, destruido el árbol, ¿verdad? Una buena producción. Mire, ¿qué producción, Don Elías? Cuénteme. Durante todo el año usted está en proceso de mantenimiento, ¿verdad? Mantenimiento de la finca. Y vemos que tiene bastante... Tenemos un valorado 100 manzanas de finca. Todos los cerros que alcanza a ver son de nosotros. Oiga bien, amigos. Impresionante. Esto es lo que usted alcanza a ver aquí. Nosotros tenemos otras propiedades en otros lados llenas de finca. Tenemos una producción muy bonita de aguacate. Tenemos 40 manzanas de aguacatera en plena producción. Que entramos al corte y ahora, en principio de marzo, también vamos al corte de aguacate mexicano. Oiganme, amigos. Es digno de felicitar a gente humilde, trabajadora y con un buen desempeño de servir a la gente a través de las cosechas. Porque aquí se beneficia un montón de gente, hablemos claro. Aquí en la corta de café, corta. Mira, vas para Canal Televisión, vos para Guatemala, para que te vean. Vení, vení. Véngase. Veníte, veníte. Sí, porque la cámara la van a tomar allá. Amigo. Amigo, ¿usted cuánto tiempo tiene de estar acá ya trabajando? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Casi seis días. Seis días. Pero la verdad es que se siente contento, ¿verdad? Porque mire, aquí no termina. Recuerde que mire, aquí empieza lo que es la corte de café. Porque vemos... La verdad es que nuestro buen amigo nos ha invitado aquí para que conozcamos cómo están cortando el café. Y algo interesante es de que algunos amigos que son hermanos guatemaltecos se están beneficiando, ¿verdad? Lastimosamente ellos tienen un dialecto, ¿verdad? En el cual no se les entiende y verdaderamente es el caché, ¿verdad? El chique, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Pero lo interesante es la intención, ¿verdad? Hola, mire, así que se van a ver precisamente en un canal en YouTube, ¿verdad? Que usted lo puede ver. Seguimos aquí con nuestro amigo, mire, mire, impresionante. Aquí andamos en la finca. Hoy hemos tenido la oportunidad de estar con nuestro amigo aquí. Mil gracias por haberme invitado. Quería decirle que sinceramente vemos la producción buenísima, buenísima producción. Él nos decía que tiene también producción de aguacate. Realmente, pues, esta temporada dura casi varios meses, ¿verdad? Tres meses. Tres meses, mire. Y buen café, ¿verdad? Y de aquí se exporta a otros países. Oigan bien, amigos. Aquí estoy en una finca donde se exportan muchas, muchas toneladas de café, ¿verdad? Y mire qué bueno. Mire cómo está tan bajo. Así que vemos aquí, mire, hermosa producción. Vamos a introducirnos en la parte. Mire, ve. Así que, qué belleza de venir a cortar café, mire. ¿A cuánta gente le gustaría venir a cortar aquí, mire? Miren, en algunos países, como en Brasil, también hay corte de café, pero aquí estamos en Honduras, mire. Sobre todo en Marcincales. Así que Marcincales. Y bueno, pues, seguimos acá para que ustedes conozcan, mire, cómo está la producción del café. Ahora vamos a hablar sobre los precios en el mercado, ¿verdad? Gracias. ¿Cómo andan los precios, mi amigo, en el mercado? ¿Han bajado? Por el día de ahora estaba subiendo 11 dólares el producto del café. Anda ahí por unos 6.500 lempiras. Oiga bien. Carga grande. Así nos dice nuestro amigo, porque como hay una variedad, ¿verdad? Que baja y sube, ¿verdad? Y está, no hay una verdadera posición de lo que es el precio del café a través del mercado, ¿verdad? Pero bueno, así que quiero decirles, vuelvo a repetirles. Estoy en una finca de café de nuestro amigo Elías, que muy gentilmente aquí nos ha invitado. Esto es para que el mundo sepa, mire, cómo es el productor de café. Y para tener esta finca, no crea que ha sido de un día. Ha sido de años de trabajo. Bueno, ha sido años de trabajo, de ardua labor, pero lo más bonito es de que la gente aquí viene a cortar café, viene a divertirse. Y sobre todo, ¿saben qué? También a lucrarse, porque ¿cuánto vale una ropa de café cortada? Ahorita estamos pagando nosotros 40 lempiras. Oiga bien, 40 lempiras, imagínense. Tenemos un por medio de 60 cortadores. ¿De 60 cortadores? ¿60? Está lleno para abajo. ¿60 personas? Chapina, solo guatemalteco. Solo guatemalteco. Oiga bien. De Cobán. De Cobán, mire. Y se benefician, ¿verdad? Y mire, qué bueno, ¿verdad? Ya vemos a un mono encaramado, ¿verdad? Ah, no, es un señor, ¿verdad? No, pues usted sabe que estamos en una finca, ¿verdad? Es un animal. Eso si le dice un cabresto. Ah, verdad. Hata un lazo ahí, mire. Mire, qué bien, ¿verdad? Mire cómo se mire el ojo. Vamos a ver si los amigos, para que vean al amigo allá encaramado. Excelente, ¿verdad? Véngase, un saludo de Cobán. Ven, hombre, para que lo van a ver sus familias. Y mire, en la vista panorámica que estamos haciendo, aquí se ve hermoso lo que es San Marcos. Y quiero decirle que Marcincales pertenece a Colaca, un lugar productivo, de tierras productivas. Y bueno, antes de concluir, yo quiero agradecerle por la invitación que nos hizo a través del mochilero 1413 para que el mundo conozca la producción de café aquí en Honduras. ¿Algún amigo? Venga, un saludo. Sí, venga, mire, vamos a, para que vean que es cierto que son... Son chapines. Son chapines, así, ¿verdad? Hablen en chapines, Juan. Exacto. Para que vean que ellos se están beneficiando, que nos comente un poquito en lo que es el chique, ¿verdad? Chique, ¿verdad? Sí. Ah, ok. ¿Usted sabe algunas palabritas? No, es un chique. ¿Hola? Ok. Salude a sus amigos allá en Cobán o... Sí. Sí. En algún... Dígales, hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Aquí estoy trabajando en Honduras. No, en chique, ¿verdad? O sea, en chique, exacto, sí. Sí, en el otro inglés. ¿Quién sabe por eso? Ajá. Bueno, aquí estoy trabajando en Honduras. Bueno, aquí estoy trabajando en Honduras. ¿Cómo se llama usted? Elías. Elías. Aquí estoy trabajando en Honduras, aquí estoy trabajando en Honduras. Bueno, aquí estoy trabajando en Honduras, Juan. Qué excelente. Mire, bueno, para que vean que es cierto que son... Bueno, aquí nos dicen... Saluda a tu familia. Saluda, aprovecha. Ok, bueno, así que queremos decirle a nuestro amigo Elías de que usted lo puede ver de otro rato a través de YouTube. Usted se mete en Internet, ahí en YouTube, y usted se puede ver. Así que nuestro agradecimiento a don Elías. Mil gracias por haberme invitado a su finca. Felicitarlo. Realmente, pues, es un señor emprendedor, ¿verdad? Y que vale la pena, pues, felicitarlo con la palabra éxito. Muchísimas gracias. Y que Dios me lo bendiga, oigan. Gracias. Mire, qué lindo, ¿verdad? Hoy ha sido una experiencia muy bonita de haber estado en una finca y conocer el proceso del corte de café. Mire, primero se corta el café, luego se mide, luego se lleva también a lo que es la expulpación, ¿verdad? Expulpación. Exacto. Y lavarlo para luego ya, exactamente, lleva un proceso para que así ya cuando al final usted tome la rica taza de café con sabor y aroma de estos lugares muy hermosos. Así que, qué decirles, también el mochilero 1413 está dando a conocer al mundo acerca de la producción que nuestro país Honduras tiene. Así que verdaderamente el mensaje muy bonito. Dediquémonos a trabajar en nuestro país Honduras y verán el desarrollo de los pueblos. Muchas gracias, don Elías. Muchas gracias. Gracias a usted.